Escuchaba yo en la misma entrevista, hay que hacer la tarea también, ¿no? Hay que hacer la tarea. Sí, sí, sí. Te preguntaron, ¿quiénes son los futbolistas más difíciles que te han tocado marcar? Y entre los que mencionaste, alguno de ellos, Drogba, por ejemplo, uno de los que mencionaste fue Paolo Guerrero, me sorprendió. Paolo Guerrero, ¿tan así es Paolo Guerrero difícil de marcar? O sea, ¿qué lo caracteriza, qué lo hace especial para ti a Paolo Guerrero para que lo hayas mencionado como uno de los más complicados que te ha tocado en tu carrera? Y no, y bueno, no ha tocado en circunstancias de partidos, en selección y bueno, recuerdo también en Hamburgo también que creo que estábamos haciendo el debut los dos o él estaba ya hace un año, no recuerdo bien, en el 2006. No, Paolo es un tipo muy inteligente, físicamente fuertísimo, muy fuerte, te cubre muy bien la pelota, sabe aguantar y hace muy bien de pivot. ¿Qué vamos a descubrir de él? Sí, la verdad es uno, para mí, uno de los mejores delanteros en su momento del mundo. Creo que fue un delantero completo, goleador, y se ha metido muchas veces el equipo al hombro en su selección y de sus equipos que le ha tocado jugar. Tanto como Jefferson también en su momento, creo que son las dos glorias. La verdad, la historia de Perú, más o menos, Palacios, Guerrero, Jefferson, Farfán, o sea, jugadores que a nivel mundial han sido reconocidos, ¿no? Y me tocó marcarlo a él y la verdad que era un jugador muy fuerte. De hecho, la última vez que nos tocó jugar, que perdimos dos a uno en Monumental, él fue el que hizo, creo que los dos goles. Y el Nacional, ¿no? El último que... ¿Nacional? Sí, lo que pasa es que acá en Lima hay dos estadios donde juega Perú, ¿no? Probablemente hayan jugado en el Monumental en algún momento. Para el 2010 se jugó en el Monumental. Y para la... No, para Brasil, para Brasil. No, la última que fue para Rusia se jugó en el Nacional. Rusia, Rusia, Nacional. En el Nacional. En el Nacional, que perdimos dos a uno. Ese fue el último partido que jugué y contra Perú. Después en el estadio no me tocó jugar. Pero nada, es un jugador completo y que nada, lo tienen que disfrutar mientras ya tiene 36 años. Somos de la misma generación, así que le queda poco.